Al estilo de una organización criminal, un coronel de la policía organizó su propia banda para secuestrar a un allegado a su cuñada, para torturarlo hasta que confesara que lo había robado. Pero este escapó cuando lo llevaban a un páramo para matarlo. ¿Qué tal esto? Un supuesto robo ocurrido en Bogotá a finales del mes de marzo de este año en la vivienda del teniente coronel Gavino Humberto Gamboa Correa, jefe de la Sijín de la Dirección de Tránsito de la Policía, hizo que éste conformara de manera ilegal su propio equipo con cinco de sus subalternos para atrapar al implicado y tomar venganza por mano propia. Lo voy a apelar a este hijo de puta. El supuesto ladrón del coronel sería Edwin Alfonso Maecha Uceche, cercano a una cuñada suya a quien visitaba con frecuencia. El operativo con el que comenzó su venganza inició el pasado 29 de abril en la localidad Bosa, cuando sus subalternos abordaron en la calle al hombre quien se encontraba en compañía de su pareja. A él se lo llevaron en un vehículo y a ella la trasladaron hasta una vivienda donde realizaron un aparente allanamiento y se llevaron dinero en efectivo. Que la orden es absolutamente falsa. La subieron en un carro y en medio del traslado lograron quitarle el teléfono y dejarla en la misma localidad. Al supuesto delincuente lo llevaron a un encuentro con el coronel. El señor Gabin Humberto Gamboa Correa le dijo, ¿se acuerda de mi gonorrea? Le manifestaba que por haberlo robado le iba a matar a toda su familia. Mahecha les dijo al coronel y a sus cómplices que lo hurtado lo había trasladado a Cucunuba, Cundinamarca, a una vivienda donde reside la madre de sus hijos. Hasta ese sitio llegaron todos en tres vehículos oficiales. Mahecha trató de esconderse ahí. Con expresiones como no corras y no lo pelamos. Al no encontrar nada, el coronel ordenó volver a subirlo a uno de los vehículos. Llévenme a este man al páramo que lo voy a pelar. E iniciaron el recorrido, pero en el camino, Mahecha logró abrir una de las puertas, lanzarse del vehículo en movimiento y correr hasta una vereda cercana donde pidió ayuda a una pareja que lo grabó. No se ha encuestrado y quiero que me colabore. Bueno, gracias, mi amor. Y la policía llegó rápidamente, esta vez del municipio de Suta, Tausa. La rapidez era porque, con aprobación de la Dirección Nacional de Tránsito, el coronel Gamboa había enviado una alerta de un supuesto prófugo en la zona. El que se creía liberado fue entregado a los pocos minutos al mismo coronel Gamboa, que ya lo esperaba en la carretera, esta vez con una actitud distinta. Ya sabía que estaba en calzas prietas. El cambio de actitud del coronel era porque ya se sentía atrapado. Por eso el coronel le hablaba en otro tono a Mahecha durante su recorrido hacia Bogotá. Le decían, usted se golpeó, como está golpeado, pero eso fue porque usted, eso fue cuando usted se cayó. Eso, imagínese que están diciendo que yo lo sé, que usted está secuestrado. Pues yo, usted no lo he secuestrado. Y la presión le funcionó parcialmente. La víctima no dijo nada de lo ocurrido, pero horas después habló y contó en detalle todo lo que vivió entre el 29 y 30 de abril. El coronel, quien se fue de vacaciones por un tiempo, fue capturado a su regreso esta semana junto con sus subalternos. Los uniformados, que no han sido retirados de la institución, fueron imputados por los delitos de secuestro simple agravado, falsedad en documento público, hurto calificado y agravado, violación de datos personales y tortura.